No todo se comparte, por eso Magnum te invita a vivir tu placer más intenso. Busca tu código en los helados Magnum, ingrésalo al 181800500500 y gana un viaje para ti solo a la isla del placer Magnum. Una isla paradisíaca, una semana de placer Magnum junto a los otros ganadores. Solo con Magnum puedes ganar. ¡Gracias!